Ahora nos pueden carrilear el mapa. Claro, esto está en medio del bosque. Y suerte para encontrarlo. Potencia de impulso. ¿Esto de qué va? Hay una puerta aquí cerrada. Vale. Habrá que llevar la bola, ¿no? También aquí. ¿Y por qué me faltan habilidades? O sea, no tengo todas desbloqueadas. Vale, el tremendo todoterreno tenemos. Vale, ¿y ahora qué? Tenemos una rueda. ¿Y esto se podrá quedar pillado aquí? No parece. Vale, habría que venir por aquí con la bola. Con la bola hay algo más, seguro. Esto lo que se puede hacer es lo siguiente. La dejamos aquí, en la tiqui tiqui tiqui, unos cuantos segundos. Y ahora, cambiamos a esto. Y ahora, con la mano. Agarro y ya está. Me ahorro el puzzle ese que haya que hacer ahí. Y aquí se pondrá que más de lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, tal, 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 tal. A ver, se puede atinar a la pelota. A ver, que venga, que venga. Se ha caído al agua. No me he dejado a pillarla. La pongo así. Ha sido, este lado me deja. No, 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 parece. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 quince, diez, seis. Joder, el joystick. A ver, nada, ya no me da tiempo con la tontería esta. A ver, nada, ya no me da tiempo con la tontería. Y todo por no ponerla en un carromato de estos. No, 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 no. No me dejaba cargarla, pues mira, paso. Vamos a hacerlo bien y ya está. Le falta potencia. Entonces hay que hacer que este carro... Se acople a este. No veo. Si no veo, mal vamos. Se ha roto la rueda, no me jodas. Se ha roto la rueda, no me jodas. Bueno, water. Se la pongo aquí mismo. Y claro, esto habría que modificarlo en el agua. Pero bueno, da igual. Está claro que así no va a funcionar. 让me preguntar. Oh man. Habría que ponerlo algo así Y ahora quitar esto Esto fuera ¡Vamos! Vale, una rueda va bien. Igual un poco alta. Pero claro, esto se descubre mucho, ¿no? Tendría que estar en otro lado. Pero bueno, ya la barca la dejamos construida. Claro, ¿dónde hace pie es la cosa? Ah, no, es que tenga que hacer pie. Igual se pone aquí. Así es. Algo así es, ¿no? La otra opción sería haberla agarrado aquí y pasarla por aquí arriba. No he cogido el cofre, pero me da igual. Sería lo primero que tendría que haber hecho. Oye, oye, oye. Hay que pasar la bola. Sí. Vale, ni tan mal, ¿no? Ha habido un poquito de atascamiento, pero... Conhecido. Liz? Tres. Ha habido un poquito de atascimento. Tres. 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 Gracias por ver el video.